Bueno, tenemos información reciente de parte de Fuentes de la Investigación que van a ser indagados hoy, tanto la preceptora Julia Asselborn, de 27 años, su novio Gabriel Sili, de 37, que fueron detenidos ayer por estos delitos. Abuso sexual agravado, rapto y corrupción de menores. El hombre, como autor material, en dos casos de abuso sexual agravado con acceso carnal, en dos casos, y la mujer como partícipe necesaria. Obviamente, al ser mujer, no puede existir el cargo de abuso sexual con acceso carnal. Hoy van a ser los dos llevados a la fiscalía ante la doctora Alejandra Rodríguez, titular de la UFI 10 de Luján, para ser indagados por estos delitos. Hay cinco denuncias confirmadas, por supuesto que puede haber muchos más, porque estos delitos, cuando aparece una denuncia, aparece el efecto dominó, de chicas que por ahí no se animaban a contar y después toman valor y lo hacen, y de las cuales, de esas cinco denuncias, dos en dos se concretó el abuso sexual. Es decir, lo que le proponía esta preceptora, borrarle faltas, ser amigas, incluso hasta ofrecer dinero, llegó a ofrecerle mil pesos a una de las chicas. La sobornaba. Para mantener relaciones con ella y con su novio.